Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy tenemos un unboxing de este bichaco que estáis viendo en la pantalla Es mi transformación favorita de Broly Y bueno, vamos a darle Como podéis observar, no cabe apenas O sea, me sobran unos centímetros, muy poquitos Pero bueno, vamos a darle unas vueltecitas a la caja Y la abrimos que tengo muchas ganas de tenerla expuesta, eh? Y de verla, por supuesto, venga Girito por aquí Girito por aquí Girito por aquí Por aquí, nasty Ay, que poca fuerza Y por aquí, nada tampoco Y bueno, vamos a abrirla Bueno gente, que os parece esta pedazo de figura salida de la caja? A mi me parece una auténtica locura Fijaos la cara, la sonrisa esta de Te voy a meter una... porque estoy como una puta chota Fijaos el pelo que a mi es la transformación que me gusta más Con este pelo así verdoso, azulado, turquesa, no sé Me encanta esta transformación Me encanta este Broly Mucho más que el de la película de Dragon Ball Super Por supuesto Me encanta la vestimenta Me encanta todo Es que este Broly es alucinante Como siempre en las figuras de Van Presto Pues es un poco la pinturilla Pero no está mal, no está mal A mi me gusta bastante Como está rematada Y es que la postura que le han hecho O sea, que han elegido para esta figura Es brutal Y bueno, le daremos unas vueltecitas Y bueno gente Ahora iremos a los planos detalles Que os ha parecido Os ha gustado Y ahora os planteo una cosa Desde siempre se ha dicho Desde que salió el otro Broly Que este es un descelebrado Cosa que yo no creo Sí que es verdad Que en la película Esa en la que sale Song Wan Y los dos pequeños Luchando contra él Que representaría La segunda parte De la de Estalla al duelo ¿No? Por decirlo de alguna manera Sí que es bastante lelo Pero yo creo que ya es Postraumático Pero al principio En la película de Estalla al duelo Este tío Es un sádico Que está como una regadera No está completamente Gaga O sea No entiendo como a este Lo ponen así Pero bueno no sé ¿Qué pensáis vosotros? Decídmelo en los comentarios Y vamos a los planos detalles Hasta luego ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!